Agustín, ¿cómo estás esperando este partido ante Paraguayo? La verdad que bien, tranquilo, con ganas, metido, concentrado, sabiendo lo que tenemos que hacer e intentando repetir lo que hicimos los dos partidos anteriores. Es un partido clave, van a enfrentar a un equipo que, si bien no es de los candidatos, arrancó ganando los cuatro encuentros que jugó, no le hicieron goles. Sí, es como vos decís, es un partido clave para ver para qué estamos. Ya ganamos dos, así que tenemos que continuar con la raya. Sabemos que ellos vienen bien, que ganaron los cuatro, que jugaron, que no tienen gole en contra, pero bueno, nosotros estamos concentrados, creyendo en la idea del juego que tenemos, así que positivo por ese lado. ¿Es una prueba para ustedes este partido, para medirse para qué están? Sí, yo creo que sí. O sea, nosotros el objetivo es claro. O sea, de todo el plantel sabemos que es el ascenso, que no hay otra cosa, que es primero la clasificación, el reducido y después es pelear el ascenso. Pero bueno, este partido sí es clave porque, bueno, es un equipo que viene arriba, que no perdió, que vamos a intentar bajarlo y sumarle a tres. ¿Soñar con el ascenso para ustedes es una obligación, es una presión? Es un desafío más que nada. Es un desafío para todos, para crecer como jugador, que crezca la institución y que vuelva al lugar donde merece estar. ¿Crees que en este campeonato se empiezan a ver algunas cosas, se empieza a ver la mano de Agüero? Sí, yo creo que sí, que estamos convencidos en la idea que transmite el técnico. Creemos que eso es lo principal, así que vamos por buen camino. ¿En lo personal te vas afianzando de a poco la mitad de la cancha? Sí, contento, contento que me volví a tocar la oportunidad, intentando aprovechar y, bueno, flotando al máximo. ¿Esperabas que sea tan difícil y tan competitivo esta primera D, donde cualquiera le gana a cualquiera? Y sabíamos, sabíamos que esto iba a ser así, que todos los equipos son complicados, que corren, que meten, que chocan, que algunos equipos intentan y, bueno, y nosotros tenemos que estar preparados y a la altura de eso. Gracias.